Esta es la historia de un lugar mítico, oculto entre las inmensas cumbres del Himalaya, donde ningún hombre llegó nunca antes. Desde tiempos inmemoriales, los más grandes exploradores habían intentado llegar, pero sin conseguirlo. Nadie había nunca desvelado el misterio de... ¡Shambhala! Pero el destino quiso que en aquellas montañas intransitables, se abriera un camino. Pero solo es para los más valientes. Solo para aquellos que tuvieran la fuerza donde nadie antes lo ha conseguido. Pero ahora, para cumplir tu gran objetivo, deberás enfrentarte a la prueba más difícil. Guiar tu destino y el de tus compañeros hasta el corazón de... ¡Shambhala! Guiar tu destino y el de tus compañeros hasta el corazón... Has demostrado mucho coraje y una gran fuerza. Ahora eres uno de los elegidos. En el futuro llegarán muchos otros con el empeño de querer vivir esta experiencia legendaria. Pero cuidado, solo el que esté a la altura podrá cruzar la puerta milenaria de Shambhala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!